El presidente Gustavo Petro viajó a China, tuvo una extensa agenda que incluyó hablar del metro de Bogotá. Respondió varias preguntas sobre el metro de Bogotá. Se reunió con su equipo, tuvo un desayuno de trabajo y varios almuerzos referentes al metro de Bogotá. Finalmente respondió varias preguntas de los medios sobre el metro de Bogotá. Con el único que no pudo hablar del metro de Bogotá fue con el presidente Xi Jinping. Sin embargo, el presidente no dejó territorio chino sin visitar a Mao y dejarle un mensaje. Mao, ayúdame por favor a cambiar el contrato del metro de Bogotá. Y cambiamos de tema. Mientras el presidente de regreso de China hacía escala en la Isla de la Fantasía, sus delegados en Colombia hacían acuerdos con Iván Mordisco para poder hacer el proceso electoral. Hágame el favor. Ahora resulta que en Colombia toca pedirle permiso a las disidencias de las FARC para que se pueda votar. Y los ejecutivos de Thomas Creck están felices. Con los 117 mil millones de pesos que piden en la conciliación por el tema de los pasaportes, sus ejecutivos recibirán un gran bono. Y sobre todo, van a estrenar oficinas. Un complejo que llamarán Álvaro Leyva Durán. Y vamos con el top 5 de la semana. Gustavo Bolívar negó la primera línea. El criminal de lesa humanidad, hoy en día gestor de paz Salvatore Mancuso, vendría a la JEP y quedaría libre. Un juez de la República tumbó el corredor verde en Bogotá. Y despertó el sindicato de Copetrol. La pésima política energética de este gobierno puso a sus directivas a sudar petróleo. Y recuerden, este domingo salga a votar. Por quien quiera, pero vote.